y muy buenas compañeros como están bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y estamos aquí con plantas contra zombies primera versión nivel tejado más bien nivel 7 verdad modalidad tejado te digo que ya de tanto no jugar y bueno amigos pues vamos a jugar el siguiente nivel que nos corresponde vamos a ver qué nos depara el destino así que bueno tenemos ahí nuestras plantitas déjenme hacer un lado esto de aquí amigos ponemos girasol la esta patata pongo así en la maceta que más que más que más estas a fuerza bien tenemos este que nos acaban de dar en el capítulo anterior que es para los del carro que están de este lado ay dios no tengo tanto lugar tanto que los necesitamos la esta es que no sé si usar esta u otra es que no sé si está la no es pequeña este ponga la más la escalera ay no sé amigos pues me voy a arriesgar a ver qué pasa este voy a necesitar esto los de ataque los normales y ya ya prácticamente ya pues vamos a darle a ver espero que no se me ha olvidado nada importante eso espero y bueno amigos pues vamos a ver qué tal qué tal nos va al día de hoy el girasol ya yo aquí bien campante se me había olvidado poner el girasol saber otro girasol si yo otro girasol si yo ahí viene nuestra primera víctima vamos 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 es que no puedo tomar rápido la la maceta porque más ahí bueno más bien el sol que cae que me estorba el del audio y vaya a ponerle pausa por accidente y vaya a pasar como en un vídeo que les dije que había me había quedado sin sonido y ya había grabado obviamente perdí el nivel en esa ocasión y pues dices uno bueno pues no pasó nada no no hubo como que algo importante que pasara ahí pero pues aún así este no hay me equivoqué hoy y eso que traigo lentes amigos porque sin lentes no veo pues así veo pero no veo tanto no veo tanto no veo tanto si me cuesta ahora ver si me va a costar mucho esos 25 o ese girasol que puse me va a costar mucho voy a adelantar un poquito de este lado híjole no lo sé no lo sé rápido muévete 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 ya empezamos a colocar un poquito más quiero llenar un poco más de girasoles porque siento que entre más girasoles haya más probabilidad de poner plantas es la es la mejor o sea hay más probabilidades déjame poner de una vez este y quiero reforzar con este al cabo tenemos la otra maceta de aquel lado si siento que nos hace falta más este más girasoles de alguna manera si poniendo ponemos tú sigue comiendo si quieres este lo voy a poner aquí otro girasocito por acá y ahora sí amigos estamos listos para el ataque vamos a poner aquí acá de este lado vamos vamos qué más me hace falta de este lado eso y de acá de este lado también ahí está ya estamos cubriendo terreno compañeros ya estamos pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia vale donde más hace falta aquí verdad aquí aquí agarrando terreno porque también hay que poner esas para cubrir para cubrir más que nada ahorita nos esmeramos donde 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 ya vi ya vi donde y ya está a punto de comer eh ya está comiendo más bien este que era aquí cierto vamos 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 donde haga falta hay que colocar les digo que yo suelo poner así como que las plantas en orden no sé por qué se da yo creo de mi propia cabeza hay que cubrir porque si no no va a estar cañón eh va a estar cañón además ahí está listo amigos entonces vamos a colocar la que nos retiraron voy a poner este quiero cubrir un poquitito más el terreno un poquitito o sea no tanto no tan exagerado vamos a colocar este también el de acá pues no pasa nada ah porque aparte nos falta ese que parece este palmera verdad ching ya se vienen los chingones voy a ir poniendo de estas porque si no también este aquí por si las moscas de todas maneras si se lo va a llevar no se va a llevar ni madre uy por poquito eh por poquito pues ándale si quieres llévatelo nos van a empezar a quitar amigos nos van a empezar a quitar y no tenemos que dejarnos y no tenemos que dejarnos ay dios 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 creo que era mejor allá verdad vamos a ponerlo que creen que si me estorba ese del micrófono eh ahí justamente ahí donde está es donde me estorba a ver vamos a ver que que podemos hacer este acá para ir cubriendo de una vez que más de este lado ajá híjole donde más acá eso changos no que pasa que pasa que pasa este 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 ahí está lo que falta sabes que es lo que me falló aquí de este que necesito este como se llama el chile el chile ese que dispara oigan si me estorba este lo del micrófono eh si me está estorbando voy a colocar otro de estos aquí en medio por si las moscas no y aún así este si lo pone a pesar de todo si lo pone ok ahí vamos ahí vamos ay amigos ya hasta me arden los ojos si no había visto mi teléfono tan no no digo que tanto tiempo pero si este digamos que de sueño tengo sueño amigos ok y yo creo que vamos y yo creo que vamos a empezar a cubrir terreno ¿sale? yo pondría ay es que no sé dios santo dios santo oh dios 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 ahí está por lo menos ahí está ahí está ahí está no manches vamos 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 es que ¿sabes que hice? dios santo debí de haber cambiado llego ahí 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 empezaron a ladrar perdonen el sonido que está al fondo perdonen 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 silencio silencio por favor silencio silencio ching se lo llevaron ay dios necesito ver que estrategia voy a tomar porque si no no importa no importa ahorita pues tengo un poco de ruido espero que déjenme abrir tantito voy a poner un breve pausa ok amigos ahora si ya regresamos y justamente nos están dando un diamantito ay esto se va a poner buenísimo eh changos ¿si irá a cubrir? si si cubrió pero no cubrió como esperaba eh ay bueno por lo menos se está cubriendo aunque sea sigan cubriendo sigan cubriendo por favor ¿dónde? 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 ah ya vi ya vi ya vi ya vi se lo van a acabar ya uy estuvo cerca amigos estuvo cerquísima y nos dieron vamos a ver vamos a ver que nos deparó el destino dice margarita produce monedas de oro y planta vamos a darle continuar y bueno amigos antes de marcharnos vamos a visitar nuestro jardín zen porque ya tiene mucho que no lo visito a ver si es que tenía aquí la reja vamos a darle esta agua a nuestras plantitas se supone que esta reja esta regadera puede regar como cuatro plantas al mismo tiempo pero pues ahorita como que no vi mucha diferencia vamos a ver ahí no ahí le tiene que caer a las dos porque están en medio ah si hace ratito no quien sabe por qué pero antes de irnos a ver que nos depara a ver que que más nos dicen las plantitas vamos a echarle esa agüita quiero ver rápido la tienda a ver que tenemos ok ese de ahí ok ok ay 20 mil por un espacio más changos 7 ya me alcanza para este pero ahorita ni siquiera le he ocupado bueno vamos a darnos continuar y vamos a ponerle musiquita ya está ya está no creo que ya quedaron bueno me pidieron del este del abono rarísimo bueno amigos ahora si ya volvemos de este lado y bueno amigos pues estamos cerca de terminar el nivel tejado creo que ya no va a haber más o que si verdad ya es lo último es que ya no me acuerdo pero si creo que ya es lo último amigos pero bueno pues espero les haya gustado este video recuerda regalame un super mega like comparte el video con todos tus amigos en la descripción te dejo todas mis redes sociales para que me sigas y sin más que decir nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho amigos les mando un fuerte abrazo a su distancia cuídense de verdad muchísimo vale nos vemos en el siguiente gameplay chao y Gracias por ver el video.